Hola Un saludo a todos Aquí estamos con un nuevo video En esta ocasión estamos con Bordner De Presecuela Y vamos a ver Como va el juego Oh mira, el Claptrap Y vamos a ver como va el juego Vamos a hacer unas pequeñas primeras impresiones Sobre como va el rendimiento Y lo que vemos en pantalla Y bueno, ya lo estáis viendo Una cosa que he notado Bueno, y que estaréis viendo Es que arriba a la derecha he puesto el contador de frame No me había acordado en otros juegos Cuando hago estas impresiones de poneros el contador de frame Para que veáis de verdad como funciona el juego Y bueno, estamos con Un SLI de unas 660 Titanium, pero bueno En principio este juego Solamente ha salido para Playstation 3 360 y PC Es decir que sigue igual Que el Borderlands 2 Pero he visto algunos detallitos diferentes Ya digo que no me he puesto a jugar O sea, esta es mi primera toma De contacto con el juego Y por lo tanto lo quería grabar tal cual Para ver como sale Espero que esté el volumen y todo bien Porque no quiero repetirlo Quiero que se quede tal cual Antes de nada y como siempre Vamos a mirar las opciones He visto que había Bueno, cuando he arrancado el juego Me ha detectado que tenía instalado Borderlands 1 Y me ha dado unos bonus Unas modificaciones También me ha detectado que tenía Borderlands 2 Y también como tengo el 1 y el 2 Pues la combinación de los dos También me ha detectado un bonus O sea, que te da uno por si tienes el 1 Otro por si tienes el 2 Y si tienes los dos Pues te da 3 bonificaciones extra Y bueno, aquí en el juego vamos a ver Solitud del vuelo Esto como siempre todo Giro de objeto Fijar la cámara Esto no hace falta Censura no Eventos de shift Participar en el evento Vale, esto nada Esto lo de siempre Sonido Bueno, ya estáis viendo Los sonidos de siempre Expresiones del jugador Silenciar el solido del foco Vale, nada Esto, vídeo Eh... Bueno, lo de siempre en la pantalla No sé por qué sale mal esto El horizontal está bien El vertical Vamos a poner lo que llegue más Hasta el límite, ¿no? De la pantalla Escala de la interfaz 100% Oscillación de la interfaz Campo de división del FOV Este a 90 como en todos los shooters Generalmente La resolución, como ya sabéis 1610, mi monitor Sincronización vertical La tengo activada Le tengo puesto entre 22 y 62 Igual que está esto 16X de filtro enxotrófico Agujero de bala al máximo Distancia de visualización lejos La máxima, ¿no? Calidad de textura en la máxima Alta Detail alto Que es lo máximo Oscillación ambiental Sí Profundidad de campo Efecto FXAA Distancia visual en ultra Que es lo máximo Y efecto physique Esto sí que lo he visto Que era curioso Porque sale valor ultra En el anterior ponía bajo Medio Alto Pero ya está Pero no ultra Ultra No sé lo que será Fundido de texturas Modo para daltónicos No Y ya está ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Ah bueno Y esto de teclado del ratón Lo he dado de siempre, ¿no? No tenemos nada Ayuda al apuntar nada Suavizado del ratón Esto en teoría Si le damos A lo mejor me funciona un poquito mejor Porque he desactivado el driver Para grabar Y bueno ¿Qué os quiere decir? 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 En el En el anterior Borderlands En Borderlands 2 Al principio De salir del juego Los efectos de física De physics De envidia, ¿no? Cuando lo tenías activado Salían Cuando abrías Las letrinas Los retretes portátiles Estos Aparecía un líquido De ellos Un montón de líquidos Que se quedaban en el suelo Y lo podías pisar Y se quedaba ahí un rato Y era un efecto súper chulo Que después lo quitaron Porque parecía Daba problemas de rendimiento O algún tipo de problema raro Y creo que ya No lo volvieron a incorporar No lo sé Debemos mirar los últimos parches A ver si Lo han vuelto o no Pero en principio Ya lo quitaron Y este Cuando he visto la acción No sé si se referirá A eso A esos efectos De partículas Pero bueno Vamos a verlo Como ya estáis viendo Los frames Lo tengo con el V-Sync Bloqueado, ¿no? Y nada Pues vamos a ver Cómo se mantiene O si me pegan Unos bajones Impresionantes Así que nada Partida nueva Ya digo Ya digo Mi primera toma de contacto Esperemos a ver Que sea Bueno Estamos ya Ya digo Es Anterior al 2, ¿no? Y Vamos a ver Esto está hecho con el Unreal Engine En teoría Con el tiempo que ha pasado, ¿no? Aun siguiendo usando Unreal Engine 3 Supongo que habrán usado La versión 3.5 Y estará un poquito más optimizado Porque el 2 Tenía problemas En algunas zonas Muy, muy grandes Ahí están Este es el personaje del 2 Del 2 o del 1 Vas a tener que explicarte, Tigresa Entrenada desde pequeña Como asesina de Atlas Con más de un millar de trabajos Con éxito a tu nombre Casi matas a mis dos mejores hombres Antes de que te trajeran Somos sus mejores hombres Eso me hace sentirme bien Wow Vamos a hacerlo así, Athena Te voy a hacer una sencilla pregunta Y si no me gusta la respuesta Morirás Apuntad Y ahora solo te lo preguntaré una vez ¿Por qué? Es una larga historia Tras la caída del general Nox Recorrí Pandora como mercenaria Un día recibí una oferta de trabajo De un programador de Hyperion Ven a la luna, decía Encuentra una cámara Sé un héroe No me fiaba de Hyperion Pero tenía demasiada hambre Como para dejar pasar trabajo remunerado ¿Y qué encontraste? Violencia Locura Y... Un héroe No se os ocurra No se me existe Es un problema No se aceleró Encuentra una accedida No se aceleró No se aceleró No voy a caminar Que la estén Quiero que la fase Que la frenada Me haced A la esencia No se aceleró No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Bienvenido sea tu ataque, iluso! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Vamos a hacerlo a mi manera! ¡Tengo la ley! ¡Hey! ¿Dónde estás en mi pacífico? ¡Tengo mis trucos! ¡Tengo que protegerlo! ¡No! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no les tengo ningún tipo de proclamación! ¿Pero no tú? ¡Tengo que protegerlo! ¡No! 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 ¿Este es la 2A? No sabré que tú has estado con el motor. ¡Aquí está! ¡Me voy a tejer esto! ¡Nombre, a la vez! ¡Vaya a la mejora! Vale, has recibido una recompensa de un objeto por tu lealtad, 10 ópalos por tu lealtad. Vale, de momento has encontrado ópalos, puedes usarlo para comprar mejor de personaje en el mercado negro. Perdona por el estropicio, las cosas se pusieron fallagudas cuando atacó la lesión perdida. Vale, perfecto. De momento el rendimiento es muy bueno, o sea, el juego va muy suave, incluso diría más suave que el de este, que el 2, o sea, se mueve muy, muy bien. Tenemos zoom, vale, vamos a ver, partícula. Vale, tenemos lo de siempre, a ver si me acuerdo. La I era desbloqueada, has conseguido desbloquear la instalación de entrenamiento abandonada. Pulsa, busca la entrada al cañón. Vale, el mismo sistema de selección. Todo, ¿no? A ver cómo era. Uh, no, la I. Equipamiento, el mapa, equipamiento, nuestro cuadro de habilidades, perfecto. Y estas son los otros que vamos consiguiendo mientras vamos matando. Vale, equipamiento, lo tenemos aquí. Personal. ¿Por qué no tenemos esto? Neurorallo, ¿no? ¿Esto no era para equiparlo? Ahora, ¿no dice el precio? No, vea. ¿Quieres venir a la luna a buscarme una cama? Ya, no se... Un momento que no está... No puedo elegir. Vale. ¿Esto qué era? No sé. Bueno, voy, voy. Vale. Vale. Te dejo más lento, no sé. ¿Estoy andando por aquí? Creo que no... Que no tienes que ir por aquí. ¿Dónde, eh? ¿Dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¡No! ¿Dónde me llama el Klaftar de los cojones? Por aquí abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Ah, no! Que esto no es el Cláfter, estirador. ¡Ah, no! Vale, este no. ¡Jack nos está esperando! Ya, pero que no sé dónde está el tontaco de... Ah, bueno, que es lo que me está llamando por el comunicador. Ah, tenemos esta y tenemos esta. Vale. Aquí está. Deja que abra esta puerta. ¡Ábrete! ¡Oh, puta! ¡Ya que está a la vuelta de la esquina! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora empieza el combate. ¡Vamos a ver! ¡Están destrozando este lugar a saco! ¡Busca cámaras a vista! Esta misión tiene un punto de ruta de zona. Los puntos de ruta de zona señalan a la ubicación general del objetivo, pero debes explorar la zona para encontrarla. ¡Niquidazos! ¡Sálvame! 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 ¡Calla coño! Ah, vale, son estos. O estos son buenos o malos. O coño, que arma más rara. Ah, vale. Es automática. Es la arma esta. ¡Joder! ¡Joder! Ahí está. Vale. De momento se va, se va manteniendo. Me parece que ha bajado un poquito, pero... ¡Joder! ¿Qué? Los primeros enemigos se mueven bastante bien. ¿Quién está disparando? Ah, vale. Osea, aquí van bastante bien ¿Eh? Osea, éste idea. Joder, se me cazan las balas enseguida, ¿qué tengo? ¡Cinco balas! Pero es una escopeta, ¿no? Es una Shotgun o un rifle de asalto. Tampoco voy a jugar mucho ¿Eh? Simplemente quiere ver el movimiento, cómo se comporta el juego y todo De momento va bien, bueno, ya lo estáis viendo que va perfecto O sea, que sigue, baja un poquitín, baja en alguna carga, pero ya no Vale, se supone que es por aquí Siempre tenemos que explorar el lugar, ¿no? Porque Ha muerto ese claptrap, es fantástico No lo hemos visto, mierda Aquí Wilhelm, dime a qué disparar y cuánto voy a cobrar Ah, el forzador más temido de la galaxia Muy bien, me mola la barba Hostia, me han prendido fuego No tengo granata, no tengo nada Me coge esto de munición Hostia, no, me matan, me matan No, no, me matan Vale 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 Se han cargado el claptrap Siempre tenemos que llevarnos todo lo que podamos, ¿eh? Abrir todo el cofre y todo Porque aunque sean de munición, siempre nos van a contar hasta para el logro de abrir mucho cofre. Quería ver, a ver si había alguna cosa para ver los efectos de partículas y eso, pero bueno. ¡Ayuda! ¡No tengo ni idea de quiénes son esas tropas imbéciles o por qué la tienen tomada con esta estación, pero me tienen atrapado! ¡Adelante! ¡Acabad con ellos! ¡Ratear! ¡Ratear! ¡Está muy guapo! ¡N voilà! ¡N hi ha! ¡No! ¡No es lixo! ¡No es loози 5 empezaron en ese juego! ¡Ratear! ¡��ijo! ¡N hi ha! ¡N hi ha! ¡No! ¡No te llegas de fin miedo precedent! ¡ ¡Fueron! Tengoanda que no, huele... ¡B Internet! ¡No me digas! Gracias. Gracias. Ahora estoy con una sola tarjeta, es decir, ahora estamos viendo el rendimiento con una única tarjeta gráfica, o sea, con mi 660 Titanium estamos viendo el rendimiento y bueno, de momento se mantiene estable a 60 imágenes por segundo y con todo al máximo, que por cierto, vamos a mirarlo para que lo veáis, para que veáis que no os engaño, tenemos lo mismo, la resolución, tenemos igual, alta, lejos, alta, 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 sí, 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 ultra, ultra, sí, y ya está, o sea, todo en alto y en ultra, todo lo máximo que nos deja, y vamos a ver que en una sola tarjeta como se comporta, para comprobarlo, bueno, lo desactivado desde el perfil de NVIDIA y en arrancar, por no me salió el indicador, o sea, estamos con una sola tarjeta gráfica, de momento el rendimiento sigue muy suave, incluso diría que más suave que de esto, que antes, bueno, más o menos igual, porque a veces se mantiene el rendimiento, ahora miraremos en la lucha, ahí baja un poquito, cuando hemos llegado a la parte, siempre que en esta parte, que hay como más escenas de luz y con así, baja un poquito, pero bueno, que esto ya es normal, además, habrá muchas partes, este juego siempre sacan, sacan muchos parches, ¿dónde coño tenemos que ir?, me he distraído, ah, por aquí abajo, no, aquí no hay gravedad, o sea, que da igual los saltos que pegamos, bueno, va a ser como el 1, no, no existe la gravedad, el daño por caída, no, no sé que nos caigamos en un precipicio, voy a hacer nada, 10 minutillos, vamos a ver un poco el combate, la zona de combate, vamos a seguir por donde está, hemos empezado en el principio, pero todo esto, como ya lo hemos hecho, pues nada, vamos a mirarlo, ya digo, ahora para ver como va el rendimiento, ahora mismo sí, estoy jugando con un poquito de ventaja y es que estoy usando la segunda CPU en teoría se está usando para física, ¿no?, o eso supongo, pero bueno, vamos a ver cómo va, ¿qué gallo?, ¿entonces qué estamos haciendo?, ¿algo de un cañón?, básicamente es un cañón enorme que lanza suministros a la superficie de la luna a unos 1500 kilómetros por hora, ¿y nos vamos a subir ahí?, claro, el puto amo, mira, todos estos robotitos son los que nos enfrentamos en el dos, vale, venga, no para nada, vale, cibadores estos son buenos vamos ahora, es lo que hay que cargar a los tíos estos, vale, estábamos viendo que también está bajando el rendimiento, o sea que, quizás baja un poco más que antes o se mantiene, no, pega los bajoncitos iguales, o sea, joder, ya que guapo, este dispara y, mierda, que me quemo, ¡serva la carga!, vale, ha ganado rangos de cabronazo, los rangos de cabronazo se consiguen completando un desafío, vale, no es típico del otro, eh, ¿qué pasa?, ¿ahora?, ah, vale, que tengo que ponerme un código, ¿no?, que esto es una cantidad de prueba, vale, estamos comprobando que es lo mismo, eh, ve, nos quedamos a 50 frames, ya digo que estoy usando, por mucho ese link que uses la física y todo, o sea, consume bastante, pero, no sé, considero bastante bueno, cojo energía, tenemos que coger un poquito de energía aquí abajo ahora cofre, al principio vamos a conseguir, bueno, vamos a ir escasitos de energía y todo eso, pero luego ya cuando consigamos nuestras familiadas, generalmente tengo escudos con regeneración, por ejemplo, yo siempre llevo un escudo, suelo llevar un escudo de regeneración, porque siempre me gusta, quiero llegar al cañón, simplemente por llegar a la superficie y hacer pruebas de física, pero bueno, vale, a ver, ahora nos van a, no, vamos a luchar, que el calor os purifique, para todos nosotros vamos a,ay, matará a el equipo o no... Mira críticos ahí Bueno, mientras estoy con Jack el guapo Desenvio completado 45 frames vamos ahí Pero bueno, está bastante bien Yo me conformo con esa velocidad Toma ya, ahí está, tomas por saco Mira, punto de debilidad Ahora nos podemos poner un punto de habilidad Por ejemplo, concentración láser Ah, este, lo de desplegar la... Vamos a ponerlo para verlo, ¿no? Directamente, pulsa F para utilizarla Después de usarla... Pero ya se ha muerto Bueno, vamos, vamos a ponerla Ahí está, unos drones Que ataca al enemigo y... ¡Au, au, au, au! Uy, mira, me cura Tenemos un Drone sanador Madre mía Ojo, eh Con todas las cantidades de partículas Que hay Este tío es duro, eh Vamos a cargar uno primero Mierda, este que está tocando los cojones Ahí está Bueno, ya digo, veis Que baja un poquito la Mierda Buah, que piquemos Ahora tenemos que esperar hasta Ulo, 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 ulo Que me mató, que me mató, que me mató Jack No voy a poder matarlo No, no lo voy a matar No, no lo voy a matar Joder El Jack que guapo está ahí Es un RPC Pero no No me ayuda Buah, la madre Me ha dejado aquí A medio camino Ya digo, no Ya digo, no me desagrada Para nada El rendimiento, eh Por cierto ¿Dónde coño estoy ahora? ¿Era por aquí? ¿Dónde estamos nosotros? No, era por allí Hostia Que se ha vuelto a recuperar El nudillo de fuego No me jodas Claro, como he muerto No puedo pasar por ahí Pero ahora tengo la vida Ola, me encanta este tío, eh Con los dos drones Jaja, estoy dando ahí Hombre, estoy metiendo Fino, fino, eh Estoy poniendo Mierda, cabrón Ahí está Aún no me ha dado Ningún arma a nadie, eh Ah, sí, mira aquí No Qué raro, eh Normalmente cuando Derrotabas a gente Te daban cositas Genial, me encanta Me encanta el tío este, eh Este y la otra chica La gladiadora esa Como se llama eso Pero bueno, ya estáis viendo Que Que va Bastante fino Uy, cuña Vamos a ver lo que va a hacer Lo que va a hacer Vale, entra en el cilindro de descarga lunar Y ve a mirar a la vida Claro Mira dónde pisas Será una caída bestial No hay problema Se me da muy bien No caer en marcha Espera Voy a girar el cilindro Que guapo No sé, me encanta Me encanta el juego Está bueno Ha llegado arriba Libera el ascensor Para que pueda reunirme contigo Está por aquí Estoy yendo sin buscar nada Porque no me interesaba Se ha quedado bien incrustado Bueno, no pasa nada No sienten dolor Sácalo de un porrazo V Estos estibadores me ponen malo Normal que Dal Nos invadiera tan fácilmente Necesito más soldados Cabronazos Como tú Vale Aquí tenemos un terminal de compra A la izquierda, ¿no? Para comprar Medicinas Son diferentes los dibujitos Y munición Medicina Bueno, para comprar Ahora solamente Solamente eso Bueno, ya veis Que baja un poquito El rendimiento Pero a ver No tenemos aquí Ah, pero que Han dañado los controles De autodisparo Alguien tiene que quedarse Y lanzar las cápsulas manualmente Sugeriría a Wilhelm Pero necesito Que sigas aplastando cráneos Ahí en el pis ¿Qué has dicho? No estaba escuchando Vale Nuevo plan Yo me quedo Te necesito ahí abajo En la luna Tienes que encontrar Esa señal de inhibición Y cortarla De lo contrario Nunca tomaremos el control De la base lunar Y podemos decir adiós A esa cámara ¿De verdad te quedas? Más vale que cobres Y la palmas Me has salvado la vida Un par de veces Te devuelvo el favor Además Soy un héroe, colega Este es un trabajo sacrificado Oh, bien Una máquina de salud Encargué que pusieran una Después de que un trabajador Tuviera un accidente Y perdiera el El torso Mejor cúrate antes de bajar a la luna Si eso deberías coger también munición Aquí hay suministros Ya hemos cogido Todo Vale, ya está Nos vamos por aquí abajo Y nos vamos ya directamente Y lo dejamos ahí Que es por aquí No Vale Este contenedor debería servir Tiene que traerlo Disparo la Moonshoot Disparo la A la luna Muy guapo Muy guapo Ya digo El rendimiento Bastante bien O sea A ver También Que ya digo Estamos en un juego Que es lo mismo Que el anterior Pero No Te voy a cargar En la cámara De entrega Esto va a ser Ruidoso Y un poco Alucinante ¿Le estás diciendo Que Jack Jack el guapo El tipo que asesinó A mi novio Se quedó atrás Mientras escapabas? Una Mierda Si su decisión Fue heroica O puramente estratégica No lo sé Pero si Jack No se hubiese quedado Atrás Para lanzar la cápsula Podría haber muerto En Helios Tu historia Hace que Jack El guapo La odio Vale Estamos listos Para disparar En cuanto te prepares Te lanzo a Concordia La mayor ciudad de Elpis Seré alguien Que te puede ayudar A buscar la señal de inhibición Vale 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 Viajar Venga Ahí está ¡Abrid fuego! Ah Mierda ¡Hasta! No lo sé Todo lo sé Lo sé Si Lo sé Lo sé Si Lo sé Lo sé No lo sé Pantó No, 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 no... ¡Hola! 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 Pensaba que eras un botín. Estás a punto de morir. ¿Estás bien? Bueno, es evidente que no lo estás. En cuanto abras esa puerta, el oxígeno escapará y te asfixiarás. Te dolerá mucho y los ojos se te saldrán de las órbitas cuando la presión aumente demasiado. Escucha mi plan. Cuando te prepares, abre la puerta y sígueme hasta mi burbuja de oxígeno. ¿Te parece? No respondas. Conserva tu oxígeno. Vale. Tengo que salir y ir a por la burbuja. Jenny Spring. Black Market. El mercado negro. ¡Aquí! El mapa te muestra muchos puntos de interés distintos y comunicación. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Tenemos aquí el mapa. ¡Por aquí! ¡No pienses en lo de los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrona! Activa este generador de cúpulas de aire para que puedas tomar aliento. Vale, tenemos que seguirla. Ya casi estás ahí. Sería vergonzoso morirte ahora. ¿Pero dónde coño tengo que ir? ¿Ah, aquí? ¡Ahorita! Pero ¿dónde están? ¡Toma ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Atravesando el sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! Vale, pero lo vamos a dejar por aquí, que ya hemos hecho bastante. Pensaba que aquí saldrían partículas, pero he visto que han quitado esas cosas. Necesitarás un kit de oxígeno para sobrevivir al viaje, eso sí. Tengo cerca unos guardados. Están rotos, pero te los puedo reparar. Aunque no seas de respirar mucho, no te irá mal tener un kit de oxígeno. Dirígete a estas coordenadas y despeja la zona. Vale, ya tenemos otra misión. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que ya bastante, ¿no? Para ver cómo va el rendimiento, ¿no? Ya digo... Ahora tienes una granada, mira. No tenemos granada. En el... En el Borderland 2, cuando... Aquí tenemos un punto de estos de... De viaje rápido, ¿no? De esto. Sí, ¿eh? Estamos aquí y podemos viajar a las diferentes zonas. Vale, pues... Ah, mira, la taquilla. Todos los elementos diferentes, pero todos son lo mismo. ¡Oh! Por fin, un arma, coño. Hace tiempo que no encontraba ninguna. El principio...